¡Otro! Vamos a poner un poquito los toques de campana, ¿vale? Vamos a ver. Que le queden tanto así. Dique de campana, señores, atención. Damos los toques, nos ponemos los toques para parar y así es, de arriba, ¿vale? Cuando estemos arriba, los toques para parar y luego nos vamos. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Viva la iglesia! ¡Viva! ¡Viva la iglesia hacia al regreso! Mira! Viva la iglesia-as. ¡Viva la iglesia-as. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!